Y aquí en tus elites, con tanto culo. Tan-tan-tan-tan tengo de ote ambas de culo. Vaya 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 Bandaloa. Tan-tan-tan-tan tengo de ote ambas de culo. Vaya 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 Bandaloa. Ah, hi te shockote, que eres un forito, Se debe vistofiar, se debe bonito Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo Pero el mundo en el barrio quiere verlo ¡Ah, para los pa' tra, rara a los pa' tra, raraidrara Para los pa' tra, y se sacude los pa' tucuffed y se sacude los pa' tuc carb ra, 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 ra 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 rara Udelo hor derol, z�로 hor derol tera a buen sera pa' guaye never malo ¡Suscríbete al canal!